Esta es la nueva Kia Sonnet 2024 para México. Este es el primer contacto que tengo con el vehículo para contarte lo que nos ofrece nuestro mercado y conozcas si se puede ajustar o no a tu próxima decisión de compra. Este es un vehículo de la categoría V o subcompacto, que es el mismo segmento en el que también encontramos a las Celtos, pero que tiene dos subdivisiones, y Sonnet compite en la subdivisión más pequeña frente a Toyota Rise, Chevrolet Group, Suzuki, Fronx o la Chirético 2 Pro por poner algunos ejemplos. Son tres configuraciones que oscilan desde más o menos 373, hasta esta versión tope de $453,000 pesos mexicanos. Te anticipo que es el exponente más costoso de la categoría, pero veamos qué es lo que nos ofrece entre la seguridad, mecánica, equipamiento, habitabilidad y calidad como primer contacto, para que justamente conozcas si es que se puede ajustar o no a tu próxima decisión de compra. Yo soy Daniel Chavarría, acompáñame en este video. La Kia Sonnet apenas comenzó a fabricarse en el año 2020, desarrollada para el mercado de la India. Este modelo 2024 que está llegando en México es la última actualización estética, que podría mencionar comparte el lenguaje de diseño con el recientemente lanzado K3 en México. Detalles como la luz diurna que enmarca la parte superior, la parrilla Tiger Nose con una rejilla en color negro brillante, acentos que simulan ser metálicos y por supuesto calcero de una carrocería tipo SUV, también la robustez visual con los protectores en plástico negro en la parte de abajo y otros detalles que simulan ser metálicos. En el equipamiento la iluminación en esta configuración tope es bastante buena, tenemos desde el diseño de la luz diurna, las luces principales con tecnología de reflexión LED, luces bajas, luces altas, las direccionales se encuentran compartiendo espacio con las diurnas en la parte superior y también tenemos luces rompenebla con tecnología de reflexión LED. Los faros tienen encendido automático de serie, además de que este es el primer vehículo en la categoría que nos ofrece en esta versión tope asistentes avanzados al manejo, por lo que en el punto de la seguridad ya se va a poner como un referente. En dimensiones este es un vehículo pequeñito, el largo total es de un poco más de 4.1 metros, una distancia entre ejes de 2.5 metros y altura de casi 1.65 metros. No es el más grande de la categoría, pero son dimensiones muy similares a los que encontramos con otras marcas. Aquí lo interesante va a ser conocer cómo se aprovecha el espacio en la segunda fila de asientos para adultos y también el volumen de carga de la cajuela que ahorita lo vamos a ver. En el costado elementos principales, desde el bitono de la pintura, esa unidad con un color negro brillante en la parte superior, rojo en la parte baja, rieles por equipaje en la parte superior que son metálicos, con una cubierta plástica con un acabado tipo aluminio, una franja cromada en la parte de abajo de los cristales y hasta abajo los clásicos protectores en plástico negro con otro acento que simula ser metálico. En el equipamiento tenemos espejos laterales con luz direccional con tecnología LED, apertura por presencia, tocando el botón que ya conocemos para abrir y también para cerrar. Podemos notar también el abatimiento eléctrico de los espejos y el diseño termina con rines en aluminio bitono de 16 pulgadas, calzan llantas de la marca Nexen, 205 milímetros de ancho con un perfil del 55%, frenos de disco en las cuatro ruedas que también no encontramos con todos sus rivales, suspensión independiente en el eje delantero y trasera de barra de torsión. Cerrando el exterior con la parte trasera, aquí el lenguaje de diseño también me recuerda bastante al recientemente lanzado K3 por la forma de las calaveras. En la parte superior por supuesto que no puede faltar el diseño de un alerón que es al color de la carrocería con la tercera luz de stop, detalles en color negro brillante en los extremos del merallón, las calaveras que tienen detalles LED en luz de noche que abarca todo lo ancho del trasero, los stops y lo demás son focos convencionales. Y hasta abajo continúa el protector en plástico negro que se hace mucho más robusto y ese detalle que simula ser metálico, además de los reflejantes en color rojo. En asistentes de estacionamiento de serie nos ofrece una cámara de visión trasera con ellas dinámicas que ahorita te voy a mostrar. En espacio de almacenamiento, a pesar de no ser en dimensiones el más grande de la categoría, sí nos ofrece la mayor cajuela. Aquí tenemos más de 370 litros que es equiparable a la de vehículos que son más grandes, además de que podemos abatir 60-40 la segunda fila de asientos, cubre equipajes que se siente de buena calidad a diferencia de Toyota Rise que nos da elementos mucho más sencillos que también lo vamos a ver reflejado en el interior, iluminación con un foco convencional, un kit con los cables pasacorrientes y debajo llanta de refacción que es prácticamente de tamaño completo y la herramienta. Interior A pesar de que se comparten detalles en diseño en el exterior con el recientemente lanzado, el habitáculo tiene el lenguaje anterior de diseño de productos de la marca y hay elementos que me recuerdan a las celtos como esta forma en color negro brillante que integra el cuadro de instrumentos con el infoentretenimiento y a pesar de que es un vehículo de dimensiones pequeñitas, el interior transmite una sensación de robustez por la altura que nos ofrece el tablero y la forma de las salidas de aire, por ejemplo. Los materiales, el refinamiento. Tenemos en su mayor parte detalles rígidos en las puertas y también en el tablero, pero algunos elementos acoginados con piel sintética en los descansabrazos. Y lo que sí puedo asegurarte es que subirte a una Chiraiti Go 2 Pro, una Chevrolet Group o una Toyota Rise, en este vehículo vamos a tener una experiencia de refinamiento que se siente superior desde el armado, en la sensación del cerrado de la puerta y transmite una sensación de un vehículo mejor logrado. El volante en esta versión está tapizado en piel, pero solamente tenemos ajuste en altura, no nos ofrece ajuste de profundidad, que es algo similar a lo que encontramos con sus rivales. Del lado izquierdo botones para los asistentes avanzados al manejo, la información del cuadro de instrumentos y del lado derecho los tradicionales botones para el infoentretenimiento, contestar llamadas y mandos por voz. Enfrente tenemos un cuadro de instrumentos que, reitero, en esencia es todo digital con diferentes pantallas. La principal es de 4.2 pulgadas, que la información es buena, es la tradicional de la marca. En el centro tenemos una pantalla de un poco más de 10 pulgadas en esta configuración, de serie tenemos una de 8, pero también de serie tenemos conectividad inalámbrica con nuestros smartphones, además de los sonidos naturales y otros datos más. Debajo un panel digital para el volumen y elementos del infoentretenimiento, un sistema de audio con 6 bocinas que cumple bien, botones para el aire acondicionado que es automático en esta configuración tope, en puertos de carga esta versión también nos da un cargador por inducción, además de que de serie tenemos el tipo A y uno tipo C de carga rápida, junto con la toma de corriente de 12 volts y otro hueco de almacenamiento. Palanca de velocidades con detalles en piel, frenos de estacionamiento mecánico, dos portavasos de buen tamaño, descansabrazo central que tiene un ajuste, no tiene ningún tipo de ajuste, pero es ergonómico, y debajo nos ofrece un espacio aprovechable de almacenamiento. Los asientos en esta configuración están tapizados en piel sintética, los cojines son firmes, pero confortables, detalles perforados en la parte central, y algo que me llamó muchísimo la atención es que de este lado tenemos ajustes que son eléctricos, en la parte de enfrente la guantera principal tiene un tamaño que es bueno, espejo central que es día y noche, espacio para lentes, luces de lectura con focos convencionales, y ambas viseras tienen espejos, además de que esta configuración también nos da un quemacocos, tan pedido en México, con una cubierta que no es traslúcida. Cerrando el exterior con la parte trasera, comenzando con el acceso, el tamaño de la puerta es bastante bueno, lo que nos deja una sensación cómoda para ingresar a la segunda fila, y a pesar de ser un vehículo pequeñito, el espacio para piernas, yo que mido un metro con 70 centímetros, es bastante bueno para trayectos citadinos, aquí tengo más de un puño, y en la cabeza, sin problemas, también más de un puño, personas de un metro con 75, 80 centímetros, podrían tener trayectos citadinos cómodos, en los materiales, no cambian, detalles rígidos en la parte superior, y los descansabrazos acojinados con piel sintética, el mismo diseño también en la banca, con estas formas, y la parte central perforada, junto con la sensación de los cojines, en el equipamiento, contamos con asideras, iluminación con un foco convencional, algo que me llamó bastante la atención, es que tenemos salidas de aire, un hueco de almacenamiento, y dos puertos tipo C, que son de carga rápida, además de reviseros detrás de los asientos de enfrente, y hasta un descansabrazo central, con dos portavasos, y en la seguridad, por supuesto que tres cabeceras, que son ajustables con diseño en L, tres cinturones de seguridad, de tres puntos y anclajes, para sillitas de bebés. Ahora sí vemos lo bueno y lo malo, como primer contacto con esta Kia Sonet, reitero que en un futuro video, ya podré probarla con calma, mostrarles todos los detalles, con más días de prueba, entonces como primer contacto, veamos lo bueno y lo malo, frente a lo que podemos encontrar en nuestro mercado, por supuesto con un rango similar de precios. En seguridad es un exponente completo, en lo más importante de serie, y es el primer vehículo de la categoría, es de los más costosos, pero que también nos ofrece asistentes avanzados al manejo, tenemos una plataforma, que se comparte con otros vehículos de la marca y del grupo, que ha presentado un buen comportamiento en pruebas de impactos, como es el Río, el Hyundai Accent, HB20, otros más, y que es una, de ahí también se basó, con actualizaciones, la plataforma del Kia K3, seis bolsas de aire, frontales, laterales en primera fila, laterales que abarcan de cortina primera y segunda fila de asientos, frenos antibloqueo, control electrónico de estabilidad, frenos de disco en las cuatro ruedas, que no encontramos con RISE, y que no encontramos con más vehículos del segmento Chevrolet Group ETC, y en esta versión tope, asistentes avanzados al manejo, cuenta con asistente de mantenimiento de carril, alerta de colisión frontal con frenado autónomo de emergencia, entre otros elementos más, por lo que en la seguridad es un vehículo que cumple, bastante bien de serie reitero, y se pone como el referente en esta versión tope, motorización, manejo y datos técnicos, estamos con un cuatro cilindros de 1.5 litros, naturalmente aspirado, que está configurado con 113 caballos de potencia, y 106 libras-pie de torque, más o menos, solamente se acopla a una caja manual en la primera versión, y las demás son cajas continuamente variables, que la marca denomina IBT, ahorita he estado manejando la mayor parte en autopista, desde Guadalajara hasta Puerto Vallarta, y un poco más de 1500 metros sobre el nivel del mar, y puedo decir que la respuesta es mejor, a la que encontramos en un Kia K3 con el motor 1.6, es un segmento que se centra principalmente para uso citadino, pero en autopista, la verdad es que se desempeña bien, sabiendo que no tiene ninguna aspiración deportiva, lo que más me llamó la atención fue la dirección y la suspensión, aquí en sus últimos lanzamientos, he notado una evolución muy marcada, en la puesta a punto de dirección, en que es un volante, para un vehículo citadino, que responde rápido hacia donde lo estamos mandando, y también transmite bien lo que pasa en el camino, es una comunicación directa con lo que queremos que el vehículo haga, la suspensión se siente un poco firme en la ciudad, se sienten las imperfecciones, todo lo que está en el camino, sin que llegue a ser cansado, pero es en la autopista, la dota de una sensación de estabilidad que es muy buena, manejarla entre 120, 150 kilómetros por hora, para hacer un rebaso a un vehículo de carga, o algo más que vayamos a pedirle, el vehículo no va a transmitir ninguna sensación de inestabilidad, aún en el paso por curvas, si comparamos con Trona Rise, es un vehículo que transmite mucho más el balanceo en la carrocería, y con otros vehículos del segmento sucede lo mismo, porque la orientación principal es citadina, y en ese punto del manejo, a pesar de que no va a ser explosivo, ni va a sorprender en el punto de la aceleración, el manejo es bastante bueno, consumos de combustible, en esta ocasión no pude medir absolutamente nada, esto lo dejo para el momento en el que pueda grabar el vehículo, con más días de pruebas, pero me aviento a decir, un consumo en promedio en ciudad, que vaya de unos 11, hasta quizás unos 12 kilómetros por litro, por el peso del vehículo, en equipamiento también es un exponente, que está bien configurado desde la primera versión, con elementos como una cámara de visión trasera, una pantalla con conectividad con nuestros smartphones, puertos de carga tipo C, aire acondicionado manual y otros detalles, y en esta versión tope, tenemos faros que son Full LED, tecnología de reflexión, pero Full LED, luces diurnas que recuerdan en diseño al K3, calaveras que también tienen detalles LED, como la luz de noche que abarca todo lo ancho del trasero, que recuerda también al K3, en el interior, un cuadro de instrumentos que en esencia, todo es digital con diferentes pantallas, una pantalla para el entretenimiento, además de 10 pulgadas, con conectividad inalámbrica, con nuestros smartphones, sistema de audio con 6 bocinas, que tiene una calidad un poco mejor, a otras marcas del segmento, aire acondicionado que es automático, un cargador por inducción, un quemacocos con una cubierta que no es traslúcida, no le hace falta nada importante, espacio es un vehículo de menos de 4.2 metros de largo, lo que nos da el espacio justo para 4 adultos en trayectos principalmente citadinos, y un volumen de carga de la cajuela, que va a ser de un poco de más de 350 litros, lo que vayamos a transportar en la ciudad va a estar bien, y una llanta de refacción dosotemporal, la calidad es un vehículo que tiene en mayor parte plástico rígidos, pero si comparar a la experiencia de refinamiento y de calidad que transmite este vehículo, y una Toyota Rise, este producto está a dos escalones por encima, la sensación de armado en el cerrado de la puerta, temas de crujidos, y eso es muy temprano, estamos manejando vehículos completamente desempacados, exactamente la que tengo en este momento, marca 156 kilómetros en el odómetro en este momento, y bueno, todavía no presenta ninguna vibración ni nada en el armado, pero con la experiencia que me he llevado en otros vehículos recientes de la marca, con más tiempo de uso, puedo anticiparme a mencionar que la calidad de armado va a ser bastante buena, por lo que considerando estos cinco puntos como primer contacto, el precio y lo que encontramos con otras marcas, resulta equilibrado y recomendable a compra, me voy a centrar en comparar solamente con sus rivales, ya que siempre nos puede entrar la duda de comprar otro segmento, con un rango similar de precios, que podría estar hasta en una categoría superior, pero centrándome en lo que encontramos con sus rivales, y lo que nos da en cada uno de estos puntos, es un vehículo que llega con un precio mayor a otros, pero ofreciendo más, el punto de la seguridad, el punto del manejo, dejando de lado el tema del dinamismo, el cómo está configurada la plataforma, la dirección, la suspensión, la seguridad que transmite, el confort en el habitáculo, las amenidades, y la carga tecnológica en asistentes preventivos de accidentes, puedo decir que es el vehículo más completo en la categoría, en este momento, así es que déjame en los comentarios, cuál es su opinión, ¿te comprarías esta Sonet en este momento? ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué? ¿Y en qué configuración? Ya que al final de todo esto solamente es un punto de vista, son las herramientas que te doy para que tú usas tu última palabra, y tomes la mejor decisión de compra para ti, puedes encontrarme en Instagram como Dan Chavarria S, la retransmisión del contenido martes y jueves a las 3 de la tarde en MBC TV, y ya sabes que yo soy Daniel Chavarria, para mí fue un gusto compartirte este primer acercamiento con la Sonet 2024 para México, y nos vemos muy pronto con el análisis de tu próximo vehículo. Bye amigos.